Sebastián Rulli y Angelique Boyer son considerada una de las parejas más queridas y románticas del espectáculo. Siempre están mostrando su amor públicamente en las redes sociales, por lo que se han ganado el cariño de sus seguidores. Ahora, el galán del dragón demostró que entiende perfectamente el trabajo de su novia, Angelique Boyer. La apoya, la respeta y para nada le dan celos amorosos. Sebastián grabó el momento en el que estaba disfrutando un capítulo de Imperio de Mentiras, protagonizada por Angelique Boyer y el actor Andrés Palacios. Mientras veía el episodio, comentó, En los videos que difundió a través de sus redes sociales, se puede ver a Leonardo, Andrés y Elisa Cantú, Angelique, teniendo una escena muy romántica mientras Sebastián Rulli comenta. Que guapa es Elisa, dijo el galán llenando de halagos a su novia de origen francés, mientras que en otra historia comentó, bueno, si se quieren, haciendo referencia a la pareja. ¡Gracias!